¡Hey! ¡Hello Moto! Bienvenidos de nuevo a Explosión de Manualidades con Carolina HM. Hoy les traigo una manualidad muy fácil de hacer. Es un mini macetero hecho con conchas de viejas. Y la plantita que he elegido es una fitonia. Es una planta herbacea nativa del Perú y se encuentra en las selvas tropicales húmedas. Vamos a empezar con el tutorial. Materiales. Conchas de viejas, pistola de silicona, barniz y pincel. Y empiezo a formar el macetero. Voy a coger una de las viejas más grandes para dejarla como base. Ahora voy a ir aplicando silicona alrededor y voy a ir pegando el resto de viejas una sobre otra. Y ahora aplico en la silicona y en la parte de dentro la voy a reajustar bien para que no se me despegue. Y así. Se tiene que apoyar el macetero sobre las viejas que vamos poniendo. Aquí ya tengo la primera, ahora sigo con la segunda. Como ven, miro un poco la parte que tiene que pegar. Aplico silicona. Y a continuación la uno. Reajusto de nuevo por la parte de dentro y en la parte donde se une a la otra para que no se me despegue. Y así consecutivamente. Vamos a hacer la primera línea de vieiras. Y mientras voy uniendo todas las vieiras, aquí va el chiste del día. Este es el amigo que se encuentra con el otro, muy preocupado él porque la noche anterior le habían entrado los ladrones a casa. Y le dice, jo, fíjate lo que me ha pasado anoche. Que ha entrado algún ladrón a casa y se me ha robado la tele mientras yo estaba con mi mujer en la cama. Y le pregunta al otro, ¿con su mando? Claro, ¿con su mando? ¿Con los cables y con todo? Bueno, y después de mi chiste malo, mejor sigo pegando bien. Y después de mi chiste malo, mejor sigo pegando bien. Y después de mi chiste malo, mejor sigo pegando bien. Y así es como me está quedando el macetero, la primera parte. Ahora voy con la segunda. Voy a seguir pegando vieiras entre una y otra, que queden como intercaladas. Así, de esta manera. Y así hasta terminar la segunda fila. El mismo procedimiento que hicimos en la primera fila. El mismo procedimiento que hicimos en la primera fila. Y entonces, yo me. El mismo procedimiento que hicimos en la primera fila. Gracias por ver el video. Ya tengo el macetero casi terminado y el último paso es barnizarlo. Con el pincel vamos a ir aplicando barniz por todas las vieiras para darles un poco de brillo. Y así es como me ha quedado el macetero de vieiras. Ahora le voy a poner la plantita y trabajo terminado. Así que intento hacer manualidades mucho más sencillas, pero no por tener menos tiempo dejo de hacer cositas. Si les ha gustado, apóyame con tu comentario, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y nos vemos la siguiente semana. Recuerda que estoy poniendo un video por semana. Gracias por escucharme y hasta el próximo video. Bye bye! Chau! 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 Chau!